¿Qué es el Ministerio de Turismo? ¿Se han diseñado varios proyectos aquí en las administraciones anteriores de proyectos turísticos que tal vez no tienen mucha efectividad? ¿Qué es lo que quieren ustedes realizar? ¿Para qué eso se efectiva? Más que todo nosotros ahorita con estos leñamientos que recibimos el día de ayer, el asesoramiento, nosotros estamos yendo a implementar todo lo que son estos proyectos que se han venido a realizar. Más que todo nosotros tenemos ahorita el acercamiento directo con la señora Ministra de Turismo que la escuela nos está ayudando a fomentar y a potencializar al cantón Sequisina en la parte turística. Por ejemplo, ¿de qué forma? Nosotros tenemos ahorita varios proyectos en los que son la más importante que es la señalización, a las cuales nosotros vamos a implementar la señalización en los próximos meses. También nosotros vamos a repotencializar dando los servicios básicos en diferentes atractivos que nosotros tenemos en las diferentes comunidades. Estamos en la capacitación en las diferentes comunidades para brindar un buen servicio a los turistas que lleguen a visitar los atractivos. Y también vamos a fomentar lo que son la publicidad y también vamos a dar también a repotencializar lo que son las festividades de la Virgen del Quinche, ya que es un ícono también del cantón que de a poco a poco se ha ido perdiendo, pero lo vamos a potencializar para los próximos años. ¿El Ministerio de Turismo en qué sentido va a colaborar con el curso de carnaval? Bueno, en el curso de carnaval lo que nos van a ayudar es en la publicidad, ya que nosotros sabemos que nosotros si no tenemos publicidad no tenemos acercamiento de turistas tanto locales como extranjeros, y a las cuales de ellos nos van a ayudar a publicidad con el curso que nosotros vamos a lanzar.